Los Texans acaban de retar a su nuevo receptor, Stephon Dex. Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la liga más popular del mundo. Y es que tenemos unos Houston Texans que acaban de adquirir al receptor Stephon Dex de los Buffalo Bills y tomaron una decisión bastante inusual en una reestructura de contrato que hace varias cosas. Primero, Houston aceptó quitarle 3 años de contrato a Stephon Dex. Además, aceptó subirle unos 3 millones de dólares más o menos y así Stephon Dex podrá cobrar 22.5 millones de dólares completamente garantizados en este 2024 antes de convertirse en agente libre en 2025. La pregunta obvia, ¿por qué un equipo sacrificaría años de control de un receptor que en teoría todavía sigue siendo elite? Si no lo fuera, Houston no tendría por qué hacer esta clase de movimientos. Es una situación muy inusual y de pronto creo que hasta difícil de defender. Según ESPN, los Texans anticipan que este ajuste contractual traiga al frente a la mejor versión de Stephon Dex. Es decir, hacen este ajuste contractual para motivarlo a que trate de luchar, o sea que dé muy buenos números y entonces logre conseguir una extensión a largo plazo después de esta temporada. Ahora, ese control ya lo tenían los Houston Texans, entonces el hecho de que le quiten 3 años de contrato, para convencerlo de quitar todo ese dinero futuro, le den 3 millones por adelantable de ganar, si juegas bien vas a poder cobrar un contratazo todavía. Todo esto me dice que Stephon Dex es una renta de un año. Siempre pueden llegar a un acuerdo los Texans y Stephon Dex antes de la próxima agencia libre, pero el control ya lo tenían los Houston Texans. Entonces, bueno, usan esta herramienta bajo el argumento de una motivación. No, yo, o sea, puede haber algo de eso, pero realmente más bien veo a los Houston Texans tratando de conseguir un pico compensatorio en el próximo draft. Sí, en el próximo draft, en la próxima agencia libre. O sea, Stephon Dex juega bien, quizás no en su máximo nivel, pero juega bien. Firma un contrato importante con otro equipo. Los Texans dicen, chin, me sale muy caro, muchas gracias, pues nos la pasamos súper bien en este año de novios y adiós y gracias. Y entonces los Texans recuperaron una tercera ronda en 2025, que es más o menos lo que pagaron, una segunda ronda de ese futuro draft. De todas formas, parece una decisión sumamente extraña. Y me dice que los Texans pues hicieron la apuesta por Stephon Dex, pero realmente no confían tanto como en un momento inicial se pudo haber pensado en Stephon Dex. De ser así, tú no te expondrías a perder a Stephon Dex en el próximo offseason. A menos claro que ya está resignado a que haga lo que haga, no lo vas a retener. O que simplemente ya estás pensando en cortarlo el siguiente año, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos tontos? Ajustamos el contrato y te van tres milloncitos por adelantado y a ver qué pasa el siguiente año. Es una decisión muy extraña, damas y caballeros. Entonces, realmente es una decisión muy inusual. No estoy todavía como tratando de procesarla. Porque normalmente lo que los equipos valoran es el control. O sea, los años de control y de costo medianamente controlado, amortiguado, ¿no? Les gusta a los equipos tener mucha claridad en sus proyecciones. Y entonces el hecho de decir, no, el siguiente año te puede decir Stephon Dex o ahí vemos qué hacemos con el contrato. O sea, si retienen a Stephon Dex el próximo año y juega bien, pues va a ser más caro de lo que era este contrato que ya habían heredado por parte de los Buffalo Bills. Entonces, una decisión sumamente extraña, traduzco yo en los Texans acaban de retar a Stephon Dex. Lo retan a tener un gran año con un coreback importante como el que tuvo también en los Buffalo Bills. Y yo creo que esto hace más probable la salida de Stephon Dex de los Texans la siguiente campaña. Pero, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? Háganoslo saber en la casilla de comentarios. Yo creo que los Texans le entraron con un poco más de duda de lo que confesaron inicialmente a esta transacción. Por lo pronto, recuerden también que Nico Collins, el otro receptor estrella que tienen los Houston Texans, también está entrando a su año de contrato final. O sea, su último año antes de recibir una extensión importante. ¿Será Houston lo dejará ir y seguirá ahorrando en esta posición de receptor? ¿O quizás están pensando en que se vaya Stephon Dex y se quede Nico Collins? No lo sé. Descúrganlo en el próximo capítulo. Muy extraño lo que está sucediendo en los Texans. El quarterback de Washington, Michael Phoenix Jr., Washington, equipo colegial, probablemente será tomado en primera ronda, nos dice Ian Rappaport. Esto es lo que él ha escuchado. Y cito, probablemente se vaya en la primera mitad de la primera ronda, después de que se ha especulado todo el offseason de que sería tomado a inicios de la segunda ronda. El quarterback está a punto de cumplir 24 años. Se la ha vinculado con los Vikings, con el pick 11, con los Broncos, con el pick 12 y con los Raiders, con el pick número 13. Según Jordan Schultz de Bleacher Report, los Vikings ya mandaron a todo su staff de cocheo para tener un entrenamiento privado. Un private workout con Michael Phoenix Jr. 6'2", 216 libras, completó 65% de sus pases para 4,900 yardas, 36 touchdowns y 11 intercepciones la temporada pasada. Tiene buena fuerza de brazo, tiene buena velocidad en esos pases, pero también viene de dos lesiones de ligamento cruzado anterior, ambas en la rodilla derecha. Eso fue más en 2020, 2021. La temporada pasada sí pudo estar sano. Entonces, si cae Michael Phoenix Jr. será por cuestiones médicas, no por falta de talento. Hablando de Corbex en el draft, Bo Nix, el Corbex de Auburn y después de Oregon, ha sido comparado a Drew Brees y más recientemente a Jalen Hurts. Y sinceramente, cuando vi esa comparación, sí me dolió un poquito la cabeza, como que traté de procesarla y me costó un poco verlo, pero no es lo que ustedes creen. Vamos por partes. La comparación con Drew Brees la hizo Mel Kiper de ESPN. Dice que Bo Nix tiene un procesador súper rápido para hacer cualquier tipo de pase. Kiper cree que Bo Nix sería un fit perfecto con los Broncos de Denver, ya que, por supuesto, ahí está el ex-head coach de Drew Brees, Sean Payton, con los Santos de Nueva Orleans. En cuanto a la comparación con Jalen Hurts, esa es de Daniel Jeremiah de NFL Network y nos dice, y cito, tiene una combinación de competitividad, inteligencia y experiencia que le recuerda a Jalen Hurts saliendo de colegial. Entonces, no nos está diciendo que Bo Nix es el súper atleta que hace 600 libras de squat todos los días y que está haciendo casi mancuernos mientras duerme. No, es un tema de competitividad, inteligencia y experiencia. Y ya, por ese lado, bueno, me pareció algo forzada la comparación, sinceramente. Pero bueno, si a Daniel Jeremiah le recordó a Jalen Hurts, quién soy yo para decirle que no. Bo Nix viene de completar una temporada importante, 77% de sus pases completados para 4,500 yardas, 45 touchdowns y apenas 3 intercepciones. La preocupación con él es que prácticamente la mitad de sus pases son en pasecitos cortos, pasecitos pantallas. O sea, no está atacando realmente las zonas profundas del campo porque su brazo es adecuado para el NFL, pero no va a ser especial y nunca va a hacerlo. Realmente su fuerza de brazo ya se ve topado, maximizada. Entonces, lo que hay con Bo Nix es lo que viste en colegial. Si te alcanza para el NFL, si te convence, adelante, tómalo en primera ronda. Si no, hay que buscar otras opciones. Con las Águilas de Filadelfia, sepan que el tackle izquierdo Jordan Mylat, el australiano, ha sido extendido por el equipo, contrato por 3 años y hasta 66 millones de dólares, incluyendo 48 garantizados. Mylat estará entonces cobrando más o menos 22 millones anuales. Se convierte en el cuarto tackle ofensivo mejor pagado del NFL. Solo detrás de Laramie Tunsell, que cobra 25, Andrew Thomas, que cobra 23,5 y Trent Williams, que cobra 23. Mylat ha crecido muchísimo. Era súper dominante jugando rugby en Australia. Decide entrar al draft, lo toman los higos, lo desarrollan y ahí están los resultados y la recompensa. Mylata permitió apenas 3 capturas, 2 golpes a coreback y 45 presiones en 677 snaps de protección de pase. World Football Focus lo calificó con 83 el año pasado en protección de pase y con 83 en defensa o abriendo carriles por la vía terrestre. O sea, un jugador claramente arriba de promedio. Así, la línea ofensiva de los higos sigue siendo una de las más poderosas en toda la NFL, incluso con el retiro del centro, All Pro, Jason Kelsey. Con los Baltimore Ravens, tenemos a Calvin Hoy, que regresa al equipo, contrato por dos años y hasta 9 millones de dólares. Una necesidad muy importante de los Ravens de cara al draft, ya que este jugador de 33 años consiguió 30 tacleadas, 9 capturas, 9 de esas tacleadas fueron para pérdida y 2 fútbol forzados en 14 juegos, incluyendo 3 titularidades. Entonces, sabemos que han perdido linebackers los Ravens en esta offseason, específicamente Patrick Quinn. Calvin Hoy ya es veterano, pero te ayuda, tiene liderazgo y se une entonces a una unidad, sobre todo una línea defensiva, que tiene a Odafe Owe, que tuvo 5 capturas, David Ojabo, que tuvo una captura, David Robinson, que tuvo una captura. Y bueno, recordemos también que J. Davin Clowney se fue a las Panteras de Carolina. Él logró 9 y medio capturas el año pasado. Entonces, pues Ravens trata un poquito de parchar esas bajas, esas fugas, reteniendo a Cavanoi, un contrato bastante razonable, que nuevamente no impide tomar un linebacker o tomar un pass rusher en el draft. Y con los Bengals, ellos están buscando refuerzos de línea ofensiva. Tackle ofensivo, Troy Fautanu, es un jugador de Washington, trabaja por supuesto con Michael Phoenix Jr., probable primera ronda, tiene varias visitas top 30 programadas con varios equipos de la NFL, incluyendo a los Bengals, Ravens y Cowboys. Es un jugador de 6'4", 317 libras, permitió 2 capturas, 3 golpes a coreback y 18 apresuramientos, en 993 snaps de protección de pase, que es un escándalo. Los equipos creen que puede jugar todas las 5 posiciones de la línea ofensiva, incluyendo la de centro. Daniel Jeremiah de NFL Network califica a Fautanu como su jugador número 11 global en este draft, y lo define como un tackle izquierdo explosivo. Así que si tu equipo necesita tackles ofensivos, Troy Fautanu, échale un ojo, seguramente va a sorprender en la NFL. Los Bills firmaron al tackle ofensivo Leal Collins. El receptor de los Chiefs, Rashid Rice, aceptó que manejaba el Lamborghini, que estuvo involucrado en el accidente de 6 coches en Dallas. Las Águilas de Filadelfia retuvieron, renovaron al cornerback a Vontemarrox. No, me encanta la noticia, Vontemarrox no ha jugado bien en la NFL. Y hace unos días hablamos del jugador de básquetbol de NC State, DJ Burns, y dijo que, bueno, su prioridad era jugar en la NBA, pero que estaba abierto a otras opciones. Bueno, ahora salió y dijo que no, que tiene cero interés en una carrera NFL. Entonces, básquetbol o nada para el caballero es lo que estoy entendiendo. Le decíamos lo mejor en la NBA, pero salí de decir, no, tengo cero interés. Será hombre de convicciones fuertes, pero eso de quemar puentes no siempre resulta bien. Entonces, espero que DJ Burns tenga muy claro que es NBA o Bust, deportivamente hablando para él, porque creo que aquí sí quemó muchos puentes con varios equipos de la NFL. De todas formas, si yo fuera un equipo NFL y toda la necesidad, igual le gasto una séptima ronda para nada más tener los derechos de tanteo en caso de que DJ Burns fracasara en la NBA. Y le puedas decir, hey, ¿te acuerdas que no querías jugar en NFL? Pues ahí tengo los pads y el casco, date una vuelta a ver qué podemos hacer, ¿no? Sucede, de pronto, jugadores que juegan en béisbol tienen los derechos en NFL o viceversa. Jugadores de NFL que jugaron bien en béisbol, los equipos de base, pues tienen los derechos ahí por si en algún momento el jugador tuviese la inquietud o la necesidad de participar. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros, rapidito. En 13 minutos ya tienen todas las noticias más recientes y el análisis puntual de la NFL. Y no nos vamos sin antes darles, por supuesto, la recomendación del éxito. El día de hoy les voy a recomendar al artista Hiromi y una canción que se llama Spark, chispa en inglés. Una brutalidad de canción, jazz, fusión, progresiva, con tiempos súper locos. No van a saber ni qué están escuchando, lo van a tener que escuchar como siete veces y quizás ya para la décima medio lo empiecen a descifrar. Un pedazo de artista es la batería, el piano, el bajo y sálvese quien pueda. Me acordé hoy de la canción, dije sí, se las vamos a compartir porque cada que escucho Spark de Hiromi no lo supeo. Y quedo traumado y dije, bueno, vamos viendo cómo andan de conteo de tiempos los fans del éxito. Así que damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Suscríbanse a este su podcast 3 y fuera NFL y déjenos una reseña de cinco estrellas para que podamos llegar a más horizontes, a más celulares, a más bocinas. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.